La violencia en el estado de Sinaloa continuó en aumento con diversos eventos violentos. En un primer incidente, se reportó un ataque armado y posteriormente un incendio a un restaurante de sushi ubicado en el municipio de Culiacán. Los hechos ocurrieron en un negocio de la calle Mina Amazonique y Avenida Luis Echeverría, en la colonia Los Huizaches. Según informes preliminares, hombres armados irrumpieron en el establecimiento disparando con cuernos de chivo, lo que provocó daños en los cristales y la fachada del local. Tras el ataque, los agresores rociaron gasolina dentro del restaurante y le prendieron fuego, lo que generó la intervención de servicios de emergencias para controlar las llamas. Elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron la zona. Las autoridades encontraron múltiples casquillos de arma larga y de calibre 9 milímetros en el lugar. A pesar de la violencia desatada, no se reportaron víctimas mortales ni heridos, y aunque se desplegó un operativo en la zona, no se realizaron detenciones. Posteriormente, en otro hecho violento en Sinaloa, en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, se descubrieron dos personas sin vida con evidencias de estar atadas y con quemaduras en sus cuerpos.